Recrear a través de la literatura la historia de la ciudad de Cienfuegos, incluso mucho antes de conocerse como la colonia Fernandina de Jagua, fue siempre el anhelo de varios historiadores desde la década del 80 del pasado siglo. Hoy ven su deseo a punto de realizarse con la presentación próximamente de la síntesis histórica provincial de Cienfuegos. El libro está estructurado en varios capítulos, es decir, una primera parte que es la colonia que incluye también la parte arqueológica, y todo lo que tiene que ver con la escultura cubana de origen. Después la colonia, neocolonia y revolución. Incorpora el periodo o etapa de origen como parte de la historia, o sea, como una secuencia histórica que viene a dar al traste con el concepto que existía antes de que la historia comienza a partir de que hay documentos escritos. Fue un trabajo muy interesante porque con el tiempo fuimos haciendo distintas versiones, es decir, lo que va a salir ahora viene siendo quizás la cuarta versión del primer libro que se hizo. Bajo el sello editorial del Instituto de Historia de Cuba, el libro estudia los hechos históricos y el conjunto de fenómenos culturales, económicos, políticos e ideológicos desde la perspectiva del colectivo de autores y de instituciones investigativas que brindaron sus archivos. Va a permitir consolidar un poco el sentido de pertenencia, profundizar en las raíces y hacer más accesible para todo, no solamente el periodo de origen, sino también a una historia que abarca más de 3.000 años. Aunque sean breves, ahí se van a decir cosas que no han sido dichas nunca y que desde la visión de la historia regional van a aportar a lo nacional. Confrontar diferentes visiones de la historia y sobre todo adicionarle nuevas miradas desde una perspectiva más contemporánea enriquecerá el conocimiento de los ciudadanos de una provincia que tanto orgullo tiene por pertenecer a ella. Tal y como quedó plasmado en sus páginas, será esta una compilación histórica que propone un reencuentro con el pasado necesario e imprescindible para el futuro e invita a descubrir esa identidad que hoy nos distingue como 100 fuegueros. Leslie Corrales Rosel, Notisur.